La pesca es una de las actividades económicas y recreativas más antiguas que se conoce, pero se torna sumamente peligrosa cuando se decide pescar en aguas continentales o marítimas. Vea las imágenes y sea testigo de cómo los peces marlin aplicando un carmen instantáneo entran en las embarcaciones, poniendo en riesgo y peligro la vida de los tripulantes. Unos corren con suerte y salen ilesos, mientras otros son perforados por el gran pico de este pez. Tanto el marlin como el pez espada ocasionan heridas graves como estas que ves a continuación.